hola amigos los canarios hola amigos youtube que tal como estáis espero que bien como siempre un nuevo vídeo para pediros lo que queráis siempre tú manda desde tu casa puedes poner tu opinión y yo voy a hacer lo que digáis a lo que vamos ha ganado jirguero por golear entre jirguero y cardenalito ha ganado 41 queréis jirguero por jirguero es un pájaro europeo y de rusia europeo con parte de turquía parte argelia marruecos también pero la mayoría se encuentra en europa va la gente de méxico que me ve mucho mando también a todos un saludo estados unidos todo un saludo que me habéis también mucho argentina que me veis chile uruguay paraguay ser un saludo a todos vaya un pájaro muy bonito que no tiene nada que ver con los canarios ni con los canarios criollos que sé que los tenéis por allí mucho ni con los exóticos los coordenaditos de venezuela que hace que están allí y aquí no hay bueno hay mucho pero esto voy a disfrutar a lo que vamos jirguero barba o jirguero mayo este no es el parva este el italiano es tu siri o algo así se llama es parecido al parva el parva tiene todavía más tiene más más máscara perdón más tiene mucha más máscara y la cruz más marca y todo mucho más bonito más bonito que éste el párrafo para mí es jirguero mira qué clase de jirguero pero más bonito que hay jirguero jirguero parva jirguero mayo que esta especie esto un mayo como vemos aquí pero no tiene que ver este gigantesco el lado de éste casi diría que dobla casi el tamaño esto estamos unos 18 centímetros esto estamos en unos 10 11 centímetros 12 como mucho ya se está pasando y este mide 18 muchísimo más grande el mayo quiero que me lo pongáis aquí en los comentarios porque tú desde tu casa me escoge a mí lo que ellos quiero que lo que queréis que cree jirguero barba o jirguero mayo por favor si no y si queréis r también que son una mezcla de los dos lo que queráis lo que queráis ponerlo por aquí y como siempre he dicho lo que tú escoja yo creo ahí está los dos sal un vistazo de esos dos libros que también se venden se venden bien están muy 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 bueno y ya veréis lo que sé yo de antes de que veréis a los timbrados criaban jirguero y mixto voy a volver a mis inicios en fin señores os veo aquí por favor ponerme en los comentarios muchas gracias y que paséis buen fin de lo poquito que queda hasta otra amigo los canarios de youtube un gran saludo y hasta el próximo vídeo mayo o parva lo que queráis hasta luego